La pluma, con criterio. Publicó un reporte en donde revela que la carga de mortalidad por la anemia falsiforme, o la anemia de células falsiformes, es casi 11 veces mayor que la registrada hasta ahora. Y bueno, por supuesto que 11 veces es un número enorme, ¿no? Entonces, para tratar de entender en qué se basa este número, hay que darse cuenta de cómo se elaboran los reportes de causa de muerte. Muchas veces, por ejemplo, ya no sabemos si la gente se muere simplemente por la edad y se atribuye, por ejemplo, si tuvo un paro cardíaco porque tiene 90 y muchos años. Pues se atribuye a un mal cardíaco, se atribuye al paro del corazón y pues esto sucede con muchas otras enfermedades. En el caso de la anemia falsiforme, que tiene este nombre porque debido a una mutación, los glóbulos rojos de la sangre son mal formados y transportan menos oxígeno. Entonces, produce anemia, pero además tiene otros síntomas. Por ejemplo, la gente es más susceptible a las infecciones, tiene mucho dolor, puede padecer oclusiones de los vasos sanguíneos. Entonces, esto hace que sean muy pocas las ocasiones en las que se reporta el fallecimiento como debido a la anemia falsiforme. Y es más usual, por ejemplo, que se reporte como el resultado de una de las infecciones que le dio al paciente. Entonces, esta es una enfermedad genética y entonces alrededor de 34.400 muertes a nivel mundial se atribuyen a esta enfermedad. Pero aparentemente está, de acuerdo con esta investigación, está detrás de 376.000 muertes en el mundo. Y bueno, estas muertes, como suele suceder y como contaban ahorita en la nota sobre la malaria, ocurren sobre todo en países y en comunidades más pobres con poco acceso a la medicina. No es una enfermedad, al ser una enfermedad genética, no es curable, pero sí es tratable. Y sí puede aliviarse, por ejemplo, este hecho de que los pacientes viven con mucho dolor, con crisis dolorosas, pues puede aliviarse en bastante medida y pueden tener una vida bastante normal si se detecta a tiempo. Entonces, lo que esta comisión está pidiendo es que los países a nivel mundial hagan un mayor esfuerzo, se comprometan a hacer un mayor esfuerzo para detectar desde temprana edad la anemia falciforme y pues ofrecer desde luego tratamiento. Alrededor de medio millón de bebés nacen con esta forma de anemia en el mundo. En México no tenemos muy claro cuánto, justamente porque no se hacen estos diagnósticos tempranos, cuántos, cuál es la prevalencia de esta enfermedad. Y aunque al ser genética se distribuye de formas distintas en el mundo, pues es de suponer que es más o menos alta. Así sale por lo menos en los mapas del informe de la Comisión Lancet. Entonces, no es de las más altas. Las más altas están en India y en África, pero en México tenemos una prevalencia importante. Entonces, bueno, pues un llamado a tratar de hacer eco de este llamado de la Comisión Lancet para que se atienda esta enfermedad de este temprana edad, que es lo realmente importante. Mi comentario de hoy. Muchísimas gracias, mi querido Manuel Lino. Y bueno, pues ahí la importancia también de la atención continua de la salud. Muchísimas gracias. Hasta luego. Criterio.